Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Disney Dreamlight Valley. Hoy tenemos el primer vídeo visitando vuestros valles y es que empieza ya la temporada de hacer estos tours por todas aquellas zonas tan bonitas que habéis estado decorando durante todo este tiempo. Hoy vamos a ver cuatro plazas, creo, si no estoy mal. Y quería comentaros, para todos aquellos que aún no sepáis, que podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario que os voy a dejar en la cajita de descripción, si es que queréis que visite alguno de los biomas que estoy buscando para ver y grabar en futuros vídeos. Además, los que estáis en Discord ya sabéis que también tenéis la opción de hacerlo por allí en lugar de utilizar el formulario de Google. Así que nada chicos, sin más dilación, vamos a empezar a ver estas plazas, creo que os van a gustar muchísimo, que os van a servir de inspiración y sobre todo quiero recordaros que os dejaré las redes sociales de estas personas en la cajita de descripción por si queréis ir a echarles un vistazo para que veáis las cosas tan bonitas que han creado. Pues chicos, esta es la primera placita que vais a ver, es la plaza de Verónica. Vais a ver que es súper bonita en cuanto se puso en contacto conmigo para tener en cuenta su valle, pues enseguida dije, ok, tiene que estar en el vídeo. Así que nada, vamos a verlo. Os comento, Verónica, según me dijo, tenía la idea de hacer una plaza un poco estilo ciudad y me ha dicho que tiene intención de cambiarlo en el futuro añadiendo carreteras y así. Me imagino que a lo mejor quiero utilizar lo que son las alfombras del toque de magia, pero es cierto que ahora mismo con los Dream Snap el toque de magia da muchos problemas y es mejor no hacerlo. Igualmente tiene pues eso, una placita que parece así como tipo ciudad. Vais a ver que está muy bonita. Mirad, aquí tenéis una panorámica, un poquito de toda la plaza. Así que nada, vamos a verla. Vamos a bajar por aquí y en primer lugar tenemos esta fuente que en verdad quiero que la veamos de frente. Hola Miki, quiero que la veamos de frente porque así se ve, mirad, es que se ve muy bonito. Esta decoración creo que la he visto por varias zonas, en Pinterest, como que es muy común que la gente la utilice y la verdad es que no me extraña porque queda realmente bonita. De hecho, no descarto utilizarla yo en algún... en alguna decoración mía en el futuro, ¿por qué no? Y os recomiendo a todos que la uséis porque mirad que bien se ve. Además, hace muy bien la separación de la zona para que a la derecha quede todo por un lado y todo por otro lado a la izquierda. Así que nada, vamos a ir hacia la derecha. Aquí tenemos al Hada Madrina, que se va a comer una pizza, unas patatas, toda gorda ella. Y aparte, pues mientras va a estudiar un poco algunos hechizos, ¿no, Hada Madrina? Bueno, aquí también están la tienda de Ejlito, restaurante de Remy y el chef Remy. Quiero que tengáis en cuenta que os fijéis en una cosa que yo me he dado cuenta visitando vuestros valles, incluido el mío, que todos hemos puesto en el lado de la derecha estos edificios, más de estilo parisino, como me gusta a mí decir, y a la izquierda otras cosas. Pero a la derecha como que todos hemos puesto esto, no sé por qué. Me ha gustado mucho la idea de poner en este reloj todas esas fuentes para que se vean así los chorritos de agua. Está muy guay. Este objeto, los que no lo tengáis, os recomiendo encarecidamente que hagáis el reseteo de la tienda hasta que lo consigáis, porque va a elevar todas vuestras decoraciones. Cualquier decoración que hagáis, le ponéis unos chorritos y al hacer la foto ya es que queda maravilloso. Bien, y si seguimos por aquí, pues tenemos lo que sería la terracita del restaurante de Remy y además tenemos un karaoke también para cantar, pues tipo, te has comido unas conchas, unas almejas, te has tomado unas copas de vino y te animas y te pones a cantar. Me parece maravilloso. Voy a coger esta madera, no por nada, sino porque la pobre Verónica ha limpiado su valle para que se vea bonito y ya han salido ahí unas maderas. En fin, y aquí tenemos pues igual otro relojito. En este caso me voy a usar las fuentes. Ha usado estas flores que me gustan. Son las que más me gustan. Estas y las de color rosita. Y aquí detrás tiene su casita. Mirad, justamente aquí, así para cuando ella sale, ve la hora. O bueno, no, porque el reloj en verdad no está en hora. Nunca me había fijado, pero el reloj está siempre en esa hora, a las 12 en punto. No me había fijado. Y si entramos por aquí, tenemos este caminito, lleno de arbustos, a más no poder, que nos lleva hacia el Bosque de la Valentía. Y hacia allí abajo, si seguimos por aquí, llegaríamos hacia la pradera, la pradera pacífica. Así que nada, vamos a volver hacia esta parte de aquí. Llegamos otra vez a la plaza y nos vamos a ir en esta ocasión hacia... Bueno, ahora estoy a la derecha. Si miro aquí, sería hacia la izquierda. Tenemos por aquí el castillo este, que también he visto a mucha gente que lo ha utilizado aquí, en esta decoración. A mí en lo personal no me gusta tanto aquí, porque como ya tenemos ese otro, pero luego visto en conjunto sí queda bien, porque parece como que es una extensión del castillo y no se ve tan mal. En un principio no me gustaba la idea, pero ahora visto así puesto sí que me gusta, oye. Entonces nada, aquí tenemos este castillito. Y si bajamos por aquí abajo, tenemos esta casa que es preciosa. La casa de Monstruos Inc., que se me olvidó comprarla en el último camino de estrellas. Oye, perdón, camino de estrellas. La última tienda premium se me olvidó, porque quería comprarla desde la Switch en vez del PC. Y se me olvidó y me arrepiento muchísimo, porque quiero hacer cambios en mi plaza y la necesito para ello. Todos los que tengáis esta casita, yo os recomiendo que hagáis este tipo de plazas. Plazas en las que tengan un toque, a ver, que no es que os obligue, que podéis hacer perfectamente una plaza natural. De hecho ya sabéis, yo tengo mitad tipo ciudad, mitad vecindario, pero yo la voy a cambiar y la voy a poner toda tipo ciudad. Y si tenéis este edificio, va perfecto. Vaya cara de drogada. Si tenéis este edificio, va perfecto. Porque es que con los ladrillos pega mucho con este tipo de vallas que tenemos en el juego. Es que a mí me parece maravilloso. Algo que me estoy fijando que ha hecho Verónica, para conseguir la simetría, es poner, mirad, muchos arbustos aquí. De esta manera, tú limitas en qué punto empieza tu plaza. No sé si me explico. Con esto lo que quiero decir es que yo en esta parte de aquí, por ejemplo, ya sabéis que yo aquí tengo la tienda de gelito y cuando salgo, pues hay como césped y tengo ahí un banquito y tal. Pero una idea que podéis hacer para rellenar huecos es precisamente esto que ha hecho Verónica. Para vosotros, delimitar en qué punto empieza la plaza, pues llenáis así con un montón de arbustos. Podéis usar este o otros que hay, que son los setos, que también los tengo yo en mi plaza, en lo que es el centro. ¿Sabéis a qué setos me refiero? Pues también podéis usar esos para delimitar. Luego ponéis unas vallitas y así dais vosotros el tamaño que queráis y dónde empieza y dónde termina la plaza. Me parece una idea fantástica. Aquí, por desgracia, no puedo pasar. Está un poquito el hueco regular, ¿no? No, no se puede. Y por aquí, sí, por aquí sí que puedo. ¿Veis lo que os digo? Estos son los setos que os estaba comentando, que también podéis usar para eso, para delimitar. Y pues ya si vamos para acá, ahí tenemos la zona que va a la meseta. Y para esta zona de aquí tenemos, pues otra vez, la pradera, cada una con un cenador. Me gusta mucho. Ahora, por aquí ya sí que podemos ir. Es que me daba pena no poder entrar a esta parte porque se ve bonito. Me encanta este mueble. Creo que yo no sé si lo tengo, pero me encanta este mueble y me encantaría tenerlo. Y lástima que en el multijugador no podemos sentarnos. Y en el multijugador siempre me veo así. No sé... No sé por qué. Vale, pues ya está. Ya tendríamos hecho todo el tour de la plaza de Verónica. La primera plaza, perdón, que vemos hoy. Espero que os guste. A mí me parece que está preciosa. Me ha encantado esto de aquí de en medio. Cómo ha usado los arbustos para, lo que os decía, delimitar ella en qué punto empieza su decoración. Y no complicarse la existencia con los recovecos que hay dentro de la plaza. Me parece ideal. Y pues nada, no sé dónde está Verónica. Pero espero que os haya gustado muchísimo. Verónica está por el Discord del canal. Así que si estáis por ahí y queréis visitar su valle, pues seguramente que ella esté contentísima. Además a mí me ha dado unos regalitos. Ella es súper amable. Así que nada chicos, qué horror de cara. Nos vamos a ver otra plaza. Bueno chicos, pues nos encontramos en la plaza de Andrea. Aquí la tenéis. Andrea es una chica que está en mi Discord y tiene el rol desde hace dos meses de experta decoradora. Porque efectivamente lo es y vais a verlo con su plaza que es preciosísima. Así que nada, aquí tenéis una panorámica. Es increíble. Ella me dijo que su plaza la decoró principalmente basándose en la casa de Merlin. Que la tiene aquí, ¿veis? Y que de ahí surgieron los tonos de toda su plaza. En azul, moradito y todo esto, ¿no? Y que tiene pues aquí la tienda, el restaurante de Remy, la casa de Remy y pues eso, la casita de Merlin. Entonces nada, aquí estáis viendo ya para empezar esto. Mirad, no había pensado yo en los tulipanes estos que nos dieron en el evento de Pascua. Lo bien que se ven aquí, ¿eh? Qué bonito. Esto de aquí, estos cherry, no se lo llaman cherry, cherry blossom, ¿por qué me sale así? Los árboles de cerezo son de la tienda Premium. Llevo un montón de tiempo pensando sin comprarlos o no y cada vez tengo más ganas. Ya la siguiente que salgan, los compro. Y ahí ya directamente se iría a la praderita. Ok, vamos a ir por aquí. Hacia aquí tiene la tienda de Gilito. Y la casa de Remy. Estoy pensando que está muy guay el hecho de que ha usado los caminos nuevos, o sea, los que ya tienen los bordes. Pero al mismo tiempo también usa las piedrecitas estas. Es que lo que quiero decir es que a mí me cuesta mucho hacer este tipo de decoraciones. Me cuesta mucho usar los caminos nuevos, porque para hacer caminos naturales como que no se me da. Pero estoy viendo que en realidad sí que se puede. O sea, mirad, esto de aquí... Creo que se puede adaptar bien a las zonas naturales también. No sé, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que sí. Bueno, vamos a ir por aquí. Es que me enrollo, perdonad. Es que, claro, yo soy una loca de la decoración y me fijo en ese tipo de detalles. ¿Qué le pasa a mi personaje? En fin. Por aquí en la tienda de Gilito ha puesto el suelo este, que yo también debería de usar. Todos deberíamos de usarlo, porque creo que el oro no lo usamos para craftear muchas cosas. Y por eso es que acumulamos tanto. Y por aquí, pues el caminito que va hacia el Bosque de la Valentía. Y por aquí a la zona de la pradera otra vez nuevamente. Me encanta que esté todo tan bien conectado. Es algo que a mí me gusta hacer también en mi valle. Y me encanta cuando veo los valles de la misma manera. En plan, que las conexiones están bien. Que los caminos que ya vienen de por sí en el juego no estén cerrados. Y aquí estaría el restaurante de Remy. Que mirad, qué chulo. Esto de aquí es una alfombra, me imagino, que habrá usado con un diseño personalizado. Así como de maderita. Y me ha gustado mucho cómo tiene esto. Con sus velitas cada uno. Me gusta la idea. En vez de poner comida así a lo loco y random como tengo yo. Ha puesto una velita en cada uno. Y todo así blanquito con estas sillas. En lugar de poner las sillas esas negras y doradas. Que también ponemos muchos. Me gusta. Es diferente y me encanta. Y esto por aquí. Y un montón de relojes de manera simétrica. Ahora que me doy cuenta. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Haciendo simetría totalmente. Ya sabéis que yo no soy muy fan de lo simétrico. Pero es que luego lo veo y queda muy bien. No es que no sea fan porque no me guste. Sino porque no se me da bien hacer las cosas simétricas. Se me da mejor lo natural. Ya lo sabéis. Y aquí estaría la entrada a la casita de Merlin. Con estas cositas que también van muy bien toda esta colección. Siento que le pega mucho a Merlin. Están así las cosas como flotando. Mirad aquí está bella. Es que está muy guay. A mí lo que me ocurre cuando hago las cosas. Cuando intento hacer las cosas simétricas. Es que de verdad que no me sale. Pero estoy viendo todo lo que ha hecho ella. Y realmente ha hecho un trabajo maravilloso. Aquí tiene la entrada ya a la meseta soleada. Aquí esta fuente que yo no sabía dónde poner. Y al final la puse ahí en plan a modo parque en la pradera. Esta fuente lo que tiene es que no se le puede poner suelo. Por eso es que yo no sabía muy bien cómo hacerla. Pero claro, si lo convertís en una cosa así simétrica. Pues guay. Porque no necesariamente tenéis que poner suelo. Mirad la cantidad de arbustos que hay aquí. Lo bien que se ve. Yo peco mucho de poner muchas piedras. Pero estoy viendo que hay otros que pecáis mucho de poner un montón de arbustos. Sin embargo se ve muy bonito. Mirad. Es que es impresionante. Y toda esta línea de aquí ya de flores. Con un montón de banquitos para sentarte. A ver. Claro que si no me puedo sentar en el multijugador. Vaya F. Ahí tenemos a Ascar. Y por aquí ya bajaríamos nuevamente a la pradera. Guau. ¿Qué os puedo decir? Me está, vamos, maravillando. Pues chicos. Ya hemos visto. Mirad. Aquí tenemos un pixel de estos. Ya hemos visto la praderita de Andrea. Me parece preciosa. De las praderas. Perdón. Estoy diciendo pradera todo el rato. Es la plaza. De las plazas más, más bonitas que hemos visto hasta el momento. Y nada. Que espero que hayáis disfrutado muchísimo. Si queréis visitar a Andrea. Ella está en el Discord del canal. Así que seguro que ella contenta de que vengáis a verla y a hacer un tour. Y nada chicos. Nos vamos a otra plaza. Bueno chicos. Pues en esta ocasión estamos en la plaza de Wiki. Wiki Happy. Que es mi moderadora. Muchos la conoceréis. Si habéis estado en los directos o si estáis por el Discord del canal. Y nada. Vais a ver la plaza tan genial que tiene. Ella tiene lo mismo. La idea de una plaza tipo pueblo, ciudad. Pero con una cosa que me ha gustado mucho. Y es que la mansión la ha utilizado como si fuese el ayuntamiento de Dreamlight. Lo cual como concepto me parece fascinante. La verdad que me gusta la idea. Nada. Vamos a ir por aquí. Y quería comentar también la coincidencia. De que justo creo que hemos visto cuatro o cinco plazas. Y por lo menos tres de ellas están usando esta fuente. Pero es que ciertamente se ve muy bien con el Mickey ahí en medio. Es como muy representativo de Disney al final. Y está genial. Si tenéis una plaza así de este estilo abierta. Me refiero abierta a que no sea como la mía. La mía para los que hayáis visto mi plaza. Pues tiene toda como un camino recto vallado. Y solo puedo pasar a través de las esquinas de adelante y detrás. Pero si lo tenéis así abierto. Pues usar una fuente en el medio. Cualquier fuente. Es una muy buena idea. Nada. Vamos por aquí. Otra cosa por cierto que quiero comentar. Antes de que se me olvide. Es el suelo. Me parece fantástico y maravilloso utilizar este suelo. Como os he comentado en otro tour. Que tenemos mucho oro. Y realmente el oro no se utiliza para tantas tantas cosas. Así que en vez de usar siempre el camino de ladrillos. Pues usar este para que parezca que somos gente poderosa y con dinero. Está genial. Vale vamos a ir por aquí. También me gusta mucho esta. Mirad esta cosa. También la podéis usar aquí en el centro. Como idea. Me parece uno de los... De las cosas así como de decoración más bonitas. Que nos han venido en camino de estrellas. Creo que este vino en el de los parques de atracciones de Disney. ¿Puede ser? No lo sé. En fin. Aquí tenemos la tienda del tío Gelito. Tiene chorros. Es lo que os digo. Los chorros de agua elevan todas las decoraciones. Sin lugar a duda. Y por aquí tenemos una zonita para sentarnos. Hacer fotografías. Aquí pues... Para sentarnos también. Porque hacemos mucho trabajo aquí. En el valle. Y hay que descansar. Hay que descansar. Vale. Por aquí tenemos... Voy a quitar la maderita. Que está todo limpito. Uy. Esta mesa yo no la he visto nunca. Qué bonita. Me encanta la idea de... De haber puesto las calabazas aquí. Siento que el color pega mucho con las flores del cenador. Y le da un toque muy bonito. No la había visto en ninguna decoración. Pero me encanta. Y en esta zonita de aquí... Esto es la casa de Remy. ¿No? O es el restaurante. Es la casa de Remy. Vale. En esta zonita de aquí... Pues tenemos... Para tomar café. Sentarnos. Leer algún libro. Una... Como una placita aquí entre medias. Muy bien. Y otra decoración. Que esta también... Creo que es... Del camino de estrellas del 100 aniversario. Puede ser. No estoy muy segura. Juraría que sí. Pero la verdad es que... No estoy muy segura. Y aquí pues otro sitio para sentarse. Y comer. Muy bien. Wiki ha optado por poner un montón de sitios para comer. Se ve que aquí son muy glotones. Por aquí tenemos lo que os digo. Mirad. La simetría. Que es algo que yo no suelo hacer. Porque es que no se me da bien. Siento que lo recargo. Pero es que luego lo veo en vuestros valles. Y me encanta. Me fascina. Y me apasiona. Mirad. Qué buena idea usar las cascadas aquí en el restaurante. Con esos silloncitos rosas. Es como que le da un toque como muy chill. Las farolas también. También me gusta. Me gusta que estoy viendo restaurantes de Remy. Muy diferentes al mío. Y que se salen de lo establecido. En este caso pues con las sillitas rosas. Ahí uno tiene una ensalada. Vamos a ver si podemos entrar. Mirad aquí estos globos que nos dieron también. Creo que cuando el showcase. Creo que son. Pues también están muy bien ahí para la entrada. Los tonos pegan perfectamente. Aquí una ensaladita. Eso es un banana split. Una lámpara. Aquí una zona como con un braserito. Por si hace frío. Me encanta. La verdad. Muy bonito. Me encanta cómo se ve esta zona. Para hacer fotos. Para hacer fotos. Creo que está espectacular. La verdad. Me gusta muchísimo. Y aquí el teléfono. Que atienden las reservas. Porque el chef Remy. Evidentemente. Pues no consigues. Entrar cada vez que a ti te dé la gana. Tienes que reservar. Y aquí tenemos. El ayuntamiento. Se ve que Wally trabaja aquí. Este es el ayuntamiento. De la plaza de Wiki. Aquí tiene la mansión. A modo ayuntamiento. Me encanta. Sí que es cierto que igual. No. Iba a decir. Igual la. La fuente queda como. Demasiado. Como que tapa. Pero no. Porque es que la mansión. Es muy grande. Si pones esto. Enfrente de otra casa. La tapa toda. Pero la mansión es tan grande. Que queda perfecto. Así que también es. Muy buena idea. Muy buena idea. Perdón. Utilizarlo aquí. Para esto. Ya estaba tardando mucho. En aparecer Eric. Por algún valle. A acusar a la persona invitada. Por aquí. Pues bajamos. Mirad. Un pixel. Tendríamos el camino. Hacia la pradera. Y allí. Hacia la meseta. Y. Me parece. Que en esta parte de aquí. Lo tenía también así. Si vamos por aquí. Ahí bajaríamos. A la pradera. Y por aquí subiríamos. Al bosque de la valentía. Esto es lo que os digo. Me encanta. Que no se cierren los caminos. Que ya vienen de por sí. Propiamente en el juego. No cerrarlos. Menos en la plaza. Que es como. El bioma. Creo que más salidas. Y conexiones tiene. Hacia otros biomas. Y nada chicos. Pues esta sería. La placita de Wiki. Siento que está muy bonita. Me encanta. Y hasta el momento. Hemos visto tres ideas. Con un concepto. Muy parecido. O un mismo concepto. Que sería el de tipo ciudad. Tipo pueblo. Pero todas al final. Muy diferentes. En cuanto a la decoración. Y me están encantando. Porque siento que vais a poder sacar muchas ideas. Para decorar vuestros valles. Y al final. Pues eso es lo que quiero hacer. Con este tipo de vídeos. Así que nada chicos. Nos vamos a visitar. La última plaza. Bueno chicos. Esta es la última de las plazas. Que vamos a ver hoy. Y os va a encantar. Tenemos aquí. A Nostril. O Daniel. Algunos. Probablemente lo conozcáis. Porque él tiene un Instagram. Que os pondré por ahí. En el que se dedica a subir contenido. De este juego. Y la verdad. Es que tiene unas fotos. Preciosísimas. Bueno. Yo cuando lo vi. Aluciné en colores. Os recomiendo a todos. Que vayáis a echarle un vistazo. Por si os gusta. Seguirle. La temática de su plaza. Es un poco ciudad. Pero él me comenta. Que sus decoraciones. Pues intenta también. Que tengan mucho verde. Y además. En concreto. En la zona de la plaza. Suele ajustarla. También a veces. Un poco. A lo que acontece. Por ejemplo. En Navidad. La he tenido decorada de Navidad. Y ahora. La ha cambiado. A un poco más. Simplemente. Temática invernal. Vale. Por esto del frío. Y en Halloween. También me ha dicho. Que la pone de Halloween. Así que. Como veis. Pues tiene puesto. Este suelo. Que es el que. Se corresponde. Con las cumbres heladas. O donde más lo vemos. Mejor dicho. Es en cumbres. Igual que los muñequitos. De nieve. Y veréis. Que también tiene cosas. Del Royal Winter. Vale. De justo. Esta. Esta Navidad. Entonces nada. Si vamos por aquí. Pues tiene ahí el banquito. Con los enanitos. Esta es la zona central. Me gusta. Que ha puesto aquí. El cacharro este. De las visitas. Que no lo he visto. O sea. Creo que todas las plazas. En las que he estado. No tienen este cacharro. Y en los valles. En los que he estado. Todos tenemos. El chisme. Este puesto. En la pradera. En cualquier parte. No lo hemos metido. Dentro de la decoración. Cosa que él. Si ha hecho. Y me encanta. La verdad. Aquí como veis. Pues tiene lo que os decía. Cosas del camino. Del Royal Winter. Muñecos de nieve. Estas farolas. Que también son. De ese camino. De esta Navidad. Bueno. Aquí tenemos. Lo que es. El restaurante. De Remy. Y me gusta. Que aquí al lado. Hay una máquina. De esa. De los perritos. También en plan. Tienes. O el lujo. Del restaurante. O puedes comerte algo rápido. Lo cual está perfecto. Wow. Mirad esta zona. Que chula. Es como los típicos restaurantes. En los que además. Está el robot. Que viene a atenderte. No sé si habéis estado. Alguna vez. En un restaurante así. Aquí. En donde yo vivo. En Madrid. Hay muchos restaurantes. De ese tipo. Donde aparte de los camareros. Hay robots. Que también te atienden. Y son muy graciosos. Mirad que chulo. Me gusta. Me gusta mucho. Esa idea. Y veamos. Aquí que hay. Pues el puestecito. Este de chocolate. Con una mesita. Así como más. Casual. Digamos. No tan. Como esto de aquí. Y aquí. Pues. Esto que creo. Que es de la colección. De romperreal. Si no estoy equivocada. Por ahí tenemos la salida. Que va a. La pradera. Y si vamos por ahí arriba. Tenemos el bosque. Que por lo que estoy viendo. Es el parque de atracciones. Igual que yo. Que también tengo el parque de atracciones. En el bosque. Me encanta todo. O sea. Mirad. Estos banquitos. Que lástima. Que no me puedo sentar. En el multijugador. No sé. Está todo como con. Con mucho mimo. ¿No? Mirad. En esta parte de aquí. Esta zona. De la fuente. Con un montón de flores. Arbustos. Estos bancos. Que yo al final. Nunca los utilizo. Uy. Un pixel. Nunca los utilizo. Y mirad. Lo bien que quedan. Definitivamente. Tengo que usarlos. Estas plantitas. Creo que son nuevas. Son del DLC. Esto que sale así. Esta planta. Concretamente. Pero no me hagáis mucho caso. Que no lo sé. Y aquí. Tiene un mirador. Que da. Al castillo. Wow. Que bonito. Está genial. Eh. Me encanta. Vale. Vamos a ir ahora. Por esta parte. De aquí. Os dije que. El último valle. Os iba a gustar mucho. Siento que. Se ve muy amplio. Y no está recargado. No sé si. Si entendéis. A lo que voy. Pero siento que se ve muy bonito. Tenemos aquí. La casita de Remy. Y aquí. Pues la tienda de. De Gilito. Y mirad. Esto de aquí. Volvemos a ver. Una plaza. Con estos elementos decorativos. De la tienda premium. Que pues. Claramente. Me tengo que comprar. Y todos. Los que podáis. Deberíais. Comprarlos también. Mirad. Que decoraciones tan bonitas. Se pueden hacer con esto. Mirad. Que foto aquí. De hecho. Me voy a hacer una. Esto está preciosísimo. Wow. Me encanta. Mirad. También ha incluido. Las cascadas. Que es como lo típico. Que a mí me cuesta mucho. Creo que las tengo. En la meseta soleada. Y ya no las he sacado de allí. Y aquí tiene. Esto que veis. Que parece un lago. Es una alfombra. En la que ha usado. El toque de magia. Y. Mirad. El reflejo. Es una alfombra. Que. O sea. Hay uno. De los diseños. En el toque personalizado. Que tienes la opción. De uno de los. Diseños. Que puedes poner. No sé cómo se llama. Pero tiene esa. Función. Como que parece un espejo. Como si se estuviese reflejando. El cielo. Realmente. No se refleja el cielo. Es una cosa que. Da igual donde lo pongáis. Que lo que se va a reflejar. Es lo mismo. En todas partes. Es decir. Si en vez de un árbol verde. Tenéis un árbol. Rosa. Da igual. Porque se va a ver. El árbol verde. Pero vamos. Que lo hace muy bien. El efecto. ¿No os parece? Está genial. Y luego por aquí. Pues tenemos otra. Zonita así. Abierta. Realmente. Se nota mucho. Lo que él me comentaba. De que. Tiene muchas zonas de verde. Como veis. Es una. Zona así. Como ciudad. Pero al mismo tiempo. Que deja mucho. A parque. ¿No? Como. Si estuvieses en Nueva York. Que es una gran ciudad. Pero que al mismo tiempo. Necesita. Un pulmón. Que haga que respire la ciudad. Que necesita verde. Y eso es lo que pasa en Nueva York. Que hay parques. Para esto. ¿No? Pues. Pues lo mismo. Ese es un poco el concepto. Que. Que transmite. Y creo que es. De hecho. El que quiere transmitir. Me parece preciosísimo. Como está todo. Aquí los carteles de Donald. Y por aquí. La entradita. Que llevaría. A la meseta. Me encanta. Como. Como está aquí. El rinconcito. Para la entradita. No está cerrado. Tú puedes entrar por aquí. Perfectamente. Me encanta. Y si vamos. Hacia este otro lado. Pues otro rinconcito. Que ya nos lleva. Mirad. Un pixel. Que ya nos llevaría. A la pradera. Guau. Preciosa. La verdad. Que me encanta. Es que. Luego al final. Siempre digo lo mismo. ¿No? Una de las. Plazas más bonitas. Que hemos visto hasta el momento. Pero siento. Que todas las plazas. Que hemos visto hoy. Son muy especiales. Distintas. Con ese toque. De que todos hemos puesto. Al final aquí. Estos edificios. Porque fueron los primeros. Que nos dieron. Y creo que los colocamos aquí. Porque era uno de los biomas. En los que más estábamos. Jugando desde el principio. Y. Guau. Estoy maravillada. Tengo muchas ganas. De ver. Su pradera. Y de hecho. Lo vamos a hacer. La veréis. En un futuro. Vídeo. Perdonad. Que se me va la voz. Y nada. Que os haya gustado. Muchísimo. Este vídeo. En el que hemos estado viendo. Voy a poner aquí. Para que se le vea a él. Que hemos estado viendo. Las plazas vuestras. Creo que han sido cuatro o cinco. No estoy segura. Pero es muy difícil. Coordinarme con todos vosotros. Porque todos tenemos. Horarios distintos. Y al final es complicado. Pero bueno. Espero que realmente. Este vídeo. Os haya servido. Para coger ideas. Para inspiraros. Y nada. Sobre todo. Para que conozcáis. A estas personas. Que muchas tienen. Instagram. Donde suben todas estas fotitos. Y pues. Podéis echarles un vistazo. Y pues. Charlar de cosas que tenéis en común. Con el juego. Daros ideas. Con decoraciones. Y pues. Para eso está. Esta serie. Así que nada chicos. Como siempre. Muchísimas gracias. Por haber estado aquí. Un día más. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.